vamos a hablar de los barimu y sus características son por válvulas, es decir por tubos son bastante agresivos tienen un control de ganancia y lo mismo entre más ganancia, más aprietan más aprietan, más aprietan parecido a los anteriores pero a diferencia del, por ejemplo el BCA no aprietaba más, simplemente subía el volumen y ya pero el barimu si empieza a aprietar, a comprimir más, a ser más agresivo, a generar más armónicos a medida que yo le suba entonces entre más ganancia mayor la compresión mayor los armónicos más modifica la intensidad, más distorsiona el sonido en un buen sentido no son tan rápidos, ni tan lentos están como en un en un mundo ahí como en la mitad es decir, son muy musicales son muy buenos para dar pegada pero también son muy buenos para darle características y grandeza a los sonidos obviamente al ser tan coloridos pues pueden matarnos ciertas características de instrumentos entonces hay que tener cuidado si por ejemplo tenemos una voz que es bastante limpia bastante dulcita si yo le pongo un barimu probablemente ahora, no quiere decir que yo no pueda utilizar un barimu en voces claro que sí puedo obviamente dependiendo la voz dependiendo la circunstancia y eso ¿en qué voz? en las agresivas pero generalmente los barimu al ser tan característicos tan fuertes se utilizan en voces pero vuelvo y les digo no es que no puedan utilizarlo en otros claro que pueden por eso a mí a veces me da un poquito de de cringe decir esto es para esto esto se utiliza en esto porque yo sé que yo a veces cojo este barimu y se lo meto a una a una guitarra de no sé qué que alguien diría no pero me sonó como yo quería sabrosona y sería un mentiroso es que este es para este este es para este hay como gente que utiliza compresores que se llaman de mastering para mezcla y hay gente que utiliza compresores que se llaman de mezcla en mastering así llaman dicen mastering in compression y pun y se lo meten a la mezcla o mids compressor pan se lo meten al master y funciona claro que funciona ¿por qué? porque lo importante es el arte lo que hablábamos anteriormente el arte el concepto la magia ¿no? entonces estos son los 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 barimu ¿no? son buenos para mezcla para master para grupos para generar como ese ese compacto mucha gente los usa como glue compresor pero también como hemos visto también puedo usar un 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 entonces por eso vuelvo y digo es que son para esto me da rabia porque yo sé que se pueden utilizar más para más funciones por lo tanto lo importante es hacer lo que vamos a hacer a continuación coger un ejemplo y sacarle el provecho al máximo y y a partir de ahí ustedes ya dicen lo quiero para esto lo quiero para esto porque esto me da las características sonoras que yo estoy buscando ¿listo? los más famosos barimu son los far child el mali y así vamos a por ejemplo buscar aquí una imagen para que ustedes lo vean barimu listo entonces vamos aquí les voy a poner la pantalla esos son los barimu son bastante conocidos como les digo el 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 shadow hill tiene un barimu y un óptico dentro de sí mismo pero es igual a lo que hemos visto el mali que les hablaba entonces esos son los barimu son muy coloridos muy característicos aquí ya lo estamos usando vamos a a la pantalla para que ustedes vean aquí ya lo estamos usando como como característica del sonido miren lo apagamos son una batería muy normal pero cuando lo enciendo ya me da una característica sonora si me genera armónicos me genera grandeza mental pero habíamos dicho que esto es como si nos dieran el loop y ya entonces esto lo dejamos sano y vamos aquí y vamos a poner el fireshell listo entonces vamos a cargar el fireshell vuelvo y les digo supongamos que esto no es nada este no existe este es el sonido original porque esa es la la razón del del productor nos damos cuenta que tenemos solo input threshold y un tiempo si es constante o no es constante no tenemos nada más ah ya tenemos aquí tipo sidechain controles que ahorita podemos explicar eso y los niveles de salida este uno es izquierda otro es derecha lo podemos usar incluso como mid side pero generalmente se utiliza como como uno o sea como como enlazado si ven que aquí está enlazado controles y sidechain entonces yo puedo enlazar el de la izquierda y el de la derecha aquí entonces vamos a escuchar que es lo que importa primero en el medidor voy a poner input ¿por qué? porque vamos a ver como suena dependiendo el input vamos a dejarlo primero en menos 20 mírenlo aquí está en menos 20 nos dice el valor pero si yo empiezo a subir más color más compresión más características ah pero ojo nos damos cuenta que también más ruido para tener en cuenta entonces no es yo subirle a lo loco y que sabrosón porque tiene una pegada brutal ah sí si tiene pegada brutal pero se me sube el ruido para tener en cuenta eso entonces lo ideal en el mundo analógico es que más o menos digital perdón es que el sonido esté entre el cero rozando lo rojo de vez en cuando porque ahí es cuando generamos armónicos entonces a tener eso en cuenta ¿no? miren ahí esas características que me generan muy bonitas miren si lo apago vamos a bajarle un poquito para poder comparar ¿se ven cómo me genera sensaciones armónicos? ah ahora yo quiero comprimirlo más entonces aquí tenemos el trueshol vamos a comprimirlo más y aquí sí podemos venir al gain reduction ¿no? miren si entró más trueshol más compresión miren allá se va hasta la madre miren y entre menos pues menos compresión entonces ahí podemos jugar con esto para generar eso para evitar ese ruido ¿no? porque ya vimos que se nos aumenta mucho el ruido ah entonces pero si nos da ese calor entonces ah bueno vamos a utilizar el color pero sin que se suba tanto el ruido ni que me comate tanto la dinámica del sonido ah y aquí tenemos el tiempo si es más rápido o es más lento entonces lo dejo en uno o lo dejo en seis ah entonces ahora como vamos a darnos cuenta de qué es lo que quiero de qué es lo que tengo que hacer qué es lo importante qué es lo que nos sirve ah bueno entonces ahora sí ya vamos a empezar a escuchar para entender qué son las características que tenemos entonces input entre más input más compresión pero no sólo compresión sino más calentamos los tubos por lo tanto tenemos más armónicos más color más textura ¿listo? entonces entre más input más color y más textura el threshold entre más compresión o menos compresión ¿de qué va a depender eso? de lo que necesitemos por ejemplo aquí ya decimos bueno ¿qué tanto vamos a comprimir? ah un poquito menos un poquito más por ejemplo voy a comprimir un poquito más y ya vamos al tiempo constante que es lo que lo que ah que queremos más bajo menos bajo más cuerpo menos cuerpo más ataque menos ataque todas esas sensaciones que ya hemos venido hablando en todas estas clases en estas horas de hablar de compresión creo que que ya completamos con lo que llevamos aquí más o menos seis horas siete horas de hablar de compresión solo compresión entonces ¿entienden? ahí está vayan a ver los cursos cuando vayan vean este directo ahorita que estoy en vivo todavía no he puesto los enlaces pero apenas termine pongo clase uno clase dos y clase tres en cada uno de los videos para que vayan a verlo entonces mucha compresión si dejo el ataque en seis el tiempo en seis fíjense el bajo lo apago vamos a bajarle porque está muy duro el boom 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 y si lo dejo en seis lo estoy perdiendo el boom boom lo estoy perdiendo ah ¿qué me quiere decir esto? ah que entre mayor probablemente este sea lo que se podría decir como la relajación ¿sí? porque se mantiene la compresión o puede ser el ataque y ahorita lo miramos en el manual cuando miremos esto ah bueno aquí ya tengo más más cuerpito ah entonces sí aquí estoy manteniendo más mire menos cuerpo menos presencia más cuerpo más presencia entonces dependiendo de lo que necesitemos pues lo dejamos por ejemplo aquí me parece que controla bastante bien el sonido pero está muy comprimido entonces le bajamos a la compresión listo entonces ahí vemos qué características nos da nos da más coloratura un poco más de punch más de pegada pero a cambio perdemos como esos cuerpos esos ataques tan lados la reverb del redolante ya es más cortica la estamos perdiendo algo tenemos que perder para ganar ese poder ah bueno entonces ahí es donde dice ¿el fire shell lo necesito siempre? no depende de qué momento quiero más cuerpo quiero que este redolante suene por ejemplo si fuera un jazz y yo quiero que el redolante suene bien largo o incluso en un rap x que queramos que ah entonces ya no me sirve este fire shell ah pero al contrario quiero que golpee muy duro para mover el cuello y pañearlo ah este fire shell si sirve si ven que no es poner por poner no es seguir el truco de mi youtuber favorito no es analizar la situación ver lo que yo quiero entender cómo funciona la herramienta y a partir de ahí pues yo ya yo ya tomo una decisión ¿no? como para para tener en cuenta eso muy 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 fuerte ¿no?